Agradecemos el hecho que le estemos dando cumplimiento al Convenio 144 de la Organización Internacional del Trabajo, que nos mandata pues que el diálogo tripartito institucionalizado, materializado en este caso por medio del Consejo Nacional del Salario Mínimo, sea la máxima expresión de la existencia pues de esa gobernanza democrática que existe entre todos los sectores y que en este momento se está materializando, no sólo con la presencia de los demás sectores, sino que también con la presencia de usted como autoridad que lo está ratificando, eso es una señal positiva para nosotros, invitamos siempre al sector gubernamental respetuosamente a que mantengamos esa buena sintonía, que respetemos estos espacios de diálogo social institucionalizado, nosotros también respetaremos la ley y respetaremos los procedimientos y esperamos reciprocidad en ese sentido. La mejor forma de expresarles a ustedes como gobierno nuestro deseo de mantener ese diálogo social es nuestra presencia este día acá, para dar cumplimiento como les menciono al convenio 144 de la OIT y a pues cualquier señalamiento que un organismo pueda realizar sobre el diálogo tripartito institucionalizado.